...no, extranjero que delinque la República Argentina fuera, no los queremos acá. Aquí como dice la Constitución, queremos a los extranjeros de buena voluntad que vienen a habitar el territorio argentino. Así dice el preámbulo de la Constitución, de buena voluntad, pero no a aquellos que delinquen. El que delinque, chao viejo, a tu país. ¿Tenés ganas de robar? ¿Tenés ganas de matar? ¿Tenés ganas de violar? A tu país. Acá no, no te queremos acá. Hubo cuatro detenciones en la zona de Vicente López. Allá encontraron una banda que se dedicaba a robar autos estacionados. Cuatro colombianos y parece que los van a terminar expulsando. Así es, Eduardo. Esto sucedió en la noche de ayer en la zona de Vicente López. Vicente López tiene, al igual que usted había visto seguramente que vivimos en Capital, el anillo digital, este instrumento tecnológico que permite identificar patentes de vehículos que tengan pedido de secuestro, vehículos robados. También se utiliza para investigaciones de hechos posteriores a que los hechos sucedan. El anillo digital tiene cargado una base de datos de vehículos que tienen, entre otras cosas, pedido de secuestro. Y permite, rápidamente, con la lectura de las patentes, determinar y generar una alerta. En la noche de ayer, personal de policía de Vicente López detecta un Peugeot 308, un vehículo blanco, que tenía pedido de secuestro con la numeración patente. A partir de ahí, y en trabajo que después empiezan a seguirlo, el anillo digital lo detecta, pero luego empiezan a jugar las cámaras de seguridad del municipio y el centro de monitoreo propio, desplazan, por supuesto, móviles de policía y móviles locales al cruce de este vehículo. Cuando detiene el vehículo, en algún momento vamos a ver imágenes exclusivas, se encuentran con cuatro individuos. Cuatro individuos que son entre 33 y 51 años, son tres hombres y una mujer, son detenidos, tenían elementos de inhibidores de alarma, estos elementos que hemos comentado nosotros para sustraer vehículos. Y después, Eduardo, cuando vos quieras, y termines la nota que vas a tener en breve, te voy a comentar los antecedentes, porque me encargué, en la tarde de hoy, de averiguar, en Servicio Penitenciario Federal y en Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, qué antecedentes tienen los tres hombres. La mujer no tiene antecedentes, por lo menos en nuestro país, pero sí los hombres que fueron a ser detenidos... ¿Tienen antecedentes en Colombia y acá? Yo tengo los antecedentes de acá. Los de Colombia, si Colombia no nos informa Interpol, Argentina no tiene acceso. Pero sí todos ellos, después te voy a comentar los antecedentes, interviene la Comisaría Quinta Vicente López, y por supuesto, el fiscal Martín Gómez tiene ya en su poder las cámaras del municipio y todo lo que se pudo recolectar a través de las mismas. Ya les vamos a mostrar en exclusiva el video, justamente. El video es este. Lo vemos. Intendente Macri, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, gracias por venir. ¿Me cuenta esto? Estamos viendo el video de un delito que cometieron el año pasado y por el que los estábamos siguiendo estos delincuentes, ya los teníamos identificados. Esto fue un robo a una bicicletería. Estas son cámaras del municipio. Es una combinación de cámaras del municipio y del local. Ok. Siguen operando sobre el mismo auto. Este es el dato que quedó cargado. Y estas ya son las imágenes del operativo que se hizo ayer. Ahí, bueno, está el audio y la identificación. Ponelo, ponelo. Hola, soy Julio Natalia, Venezuela 748. Y se había cometido el hecho todavía en San Isidro. Se encuentra por la cercanía de Echeverría. Echeverría. Hay 800, vean otros mujeres. Ahí van en busca del auto. Exacto. Con los delincuentes adentro. Exactamente. Y ahí, uno de los móviles nuestros ve pasar el casclauto. Ophelia, Natalia, Venezuela 748. Lo tengo detenido Melo y Echeverría. Mandame colaboración. Y comienza un operativo donde se empiezan a acumular móviles municipales y policiales para poder detenerlos con la fuerza suficiente como para evitar un enfrentamiento. Le hacen un cerrojo. Exactamente. Ahí se ve un móvil de la municipalidad siguiéndolo. Esta es la cámara del móvil de la municipalidad. Dos motos detrás. ¿Esto es abajo de la autopista? Exactamente. La colectora de autopista. A la altura de Vicente López. A la altura de Vicente López. La persecución comienza en Melo y termina acá en La Priba. Que ahora lo vamos a ver. Se acerca un móvil de la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo bloquea. De atrás lo bloquea la camioneta. Y bajan todos los efectivos y detienen a los cuatro. ¿Los cuatro colombianos van a ser expulsados del país? Deberían. Deberían porque los cuatro fueron identificados en estos delitos. Aún quien no tiene antecedentes penales está de manera irregular. La mujer. Está de manera irregular. Hoy hablé con el responsable de migraciones a nivel nacional, Toto García, que me comentaba estos mismos datos. Los mismos que recién comentaba Gabriel Yessi. Un muy importante trabajo que llevó adelante el fiscal Gómez. Como la verdad la mayoría de los fiscales, o todos los fiscales debo decir, con los que trabajamos en Vicente López. Creo que en la medida que uno les presta asistencia, ofrece pruebas como las que son estas cámaras. La posibilidad de que se sientan acompañados inclusive políticamente en su voluntad de perseguir al delito. Es que esto tiene que ser un trabajo en equipo. Porque si el Estado no va contra los delincuentes, y el Estado son todos. Exacto. Es todos. Esto no se termina. Son los tres poderes. Exactamente. Tenemos que cambiar las leyes que haya que cambiar. Necesitamos trabajar en equipo. Y además en equipo de los tres niveles de gobierno. Totalmente. Municipio, provincia, nación. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? O sea, migraciones está ocupándose de deportarlos. La justicia actuó como debía. La policía de la provincia estuvo ahí. La policía municipal también. La tecnología. Pero de alguna manera uno tiene una mezcla, o yo como intendente tengo hoy una mezcla de sensaciones. ¿Cuáles son? Por un lado el éxito y rendir cuentas al vecino Vicente López, porque esto demuestra que las cámaras sirven, que invertir en tecnología vale la pena, porque esto es inteligencia artificial. No es que hay alguien mirando las cámaras que miran las patentes, hay lectores de patente automático, hay mucha tecnología invertida para poder evitar o detener a alguien. Identificar un auto en cuanto ingresa, un auto que tiene denuncia en cuanto ingresa a Vicente López. Esto nos ha permitido esclarecer un montón de casos, evitar un montón. Estos muchachos y esta señora andaban tratando de cometer un nuevo delito. Claro, claro. Que venían desde San Isidro. O sea, acá lo que podemos festejar es los detuvimos y evitamos que cometieran otro. No es que de golpe ya eran buenos y no iban a cometer más. Andaban en el mismo auto con el que habían cometido delitos antes. Lo grave de nuevo, y esto seguramente Gabriel Yessi podrá profundizarlo, es que la mayoría de ellos tenían antecedentes. Y antecedentes graves. Y a mi entender no deberían de haber tenido o estado en libertad. Y ahí hay una discusión que fue parte de... estuve viendo el programa la semana pasada, una discusión interesante y profunda. Que es si el Poder Judicial, Eduardo, sigue analizando el último delito que cometió un delincuente o el perfil delictivo y la peligrosidad. Claro. Porque alguien que comete delitos de manera sostenida no puede ser analizado como alguien que comete un primer delito. Totalmente. Y además particularmente, como vos bien lo decías, el concepto de reciprocidad. Si un argentino comete un delito en el extranjero, lo extraditan y vuelve acá. Entonces, si un extranjero comete un delito acá, y además como es este caso, que están de manera irregular, tenemos que extraditarlos. Esto permite toda una discusión muy amplia. Y también hay un dato relevante que me lo comentó hoy Toto García y veo que Gabriel también lo tiene presente. Es probable que esto dispare una discusión interesante y profunda con Colombia. Porque Colombia no está informando Interpol los antecedentes de quienes salen del país. Y también por eso cuando estos delincuentes llegan a la Argentina, uno los deja entrar. Porque cuando revisa la ficha de ingreso, no saltan los antecedentes. Entonces, creo que estas son las discusiones que deben darse de Estado a Estado. Lo mismo que la discusión respecto de la salud, respecto de la educación. Si un colombiano, si un argentino va a Colombia y tiene que pagar por estudiar en Colombia, ¿por qué un colombiano acá tiene que hacerlo de manera gratis? La salud es lo mismo. Lo mismo. Tal vez no haya que cobrarle a quien viene, pero sí es una discusión país a país. Totalmente. Yo puedo tener una lista donde diga, hay 20.000 colombianos estudiando en la Argentina. Colombia, ¿qué vas a hacer por mí? Si Evo Morales le cobra a alguien que sea accidentado en Bolivia, ¿por qué aquí en la República Argentina no se puede hacer lo mismo con un boliviano que viene acá? Es lo mismo que la villa. La reciprocidad. Te trato de la misma manera que me tratás vos. Eso evita un concepto de ser acusado de xenófobo, de perseguir a nadie. Simplemente te trato como país de la misma manera que vos me tratás a mí. Para resaltar, resaltando por supuesto el profesionalismo que se llevó a cabo por parte de las autoridades en esta detención, es importante conocer quiénes son los tres detenidos. Los tres detenidos son, el primero de ellos se llama José Antonio Castiblanco, es uno de los detenidos. José Antonio Castiblanco estuvo detenido durante dos años, desde 10 de febrero del 2015 al 9 de febrero del 2017. Salió escarcelado con una libertad condicional por robo agravado por armas. Acá, en Argentina. Estuvo a disposición del Servicio Penitenciario Federal. El 9 de febrero del 2017 le fue otorgado una libertad condicional. El 10 de noviembre del 2017 volvió a ser detenido y estuvo detenido hasta el 8 de diciembre del 2018 por robo. ¿Por qué me permito también destacar los delitos? Porque la modalidad de los colombianos, los ciudadanos colombianos, los delincuentes, no los que han venido a habitar nuestra tierra, de buena fe, los ciudadanos colombianos han introducido alguna modalidad delictiva que nosotros no teníamos. Por ejemplo, los pincharruedas, se especializan en escruches, en robo, en ausencia de moradores, en activar, como les secuestraron acá, estos inhibidores de alarma para trabar y poder acceder a los autos. Después, el segundo de los detenidos es Rafael Humberto Vega. Rafael Vega estuvo detenido desde el 5 de diciembre del 2018 al 12 de diciembre, estuvo una semana, fue rápidamente escarcelado, robo, ausencia de moradores. Este es el delito que se conoce como escruche, aquellos que ingresan cuando no hay habitantes en la casa. Una modalidad también típica, también hay argentinos, por supuesto, no son los únicos los colombianos, pero de esta nacionalidad. Digamos también que en toda esta operación participó la policía de la provincia con Cristian Ritondo. Digamos, hubo un equipo amplio, enorme, para terminar con esta banda. Fíjate que en esta persecución, lo que hicimos, que es lo que hacemos habitualmente, es el móvil de la municipalidad de Vicente López, que tiene un oficial arriba, pero uno solo, normalmente espera la llegada de un móvil de la policía a la provincia de Buenos Aires, que trae dos efectivos más, y las motos de Vicente López también están en apoyo. Bueno, ahí está justamente el móvil. ¿Ese móvil es de la policía? Ese móvil es la patrulla de Vicente López, que tiene cámara adentro y afuera. Pero se pone en movimiento toda la situación. Funcionamos como equipo, no hay ninguna diferencia. Uno puede estar cubriendo una cuadrícula, el otro otra, dos móviles al mismo tiempo. La verdad que no hay distinción de dedicación en el trabajo. Y me parece que eso es central, y eso es lo que rescata, me parece, el vecino en general. Nos pide a todos que trabajemos en equipo. Y esto a mí también me sirve para enviar un mensaje al delincuente. La verdad que nosotros vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir teniendo esta decisión de correrlos de afuera del distrito, de evitar que ingrese. Y cuando digo nosotros, no es este intendente. Es la justicia, es la policía de la provincia, es la policía federal que también tiene asiento en nuestro distrito. Somos nosotros desde nuestra responsabilidad política. Me parece que esto es importante y me parece que esto marca un camino. No soy el único, somos muchos, pero me parece que es importante contarlo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Le agradezco infinitamente. En un rato va a estar sentado aquí el fiscal...